Ella se prendió la tienda, que ya se paga la tienda Ella el corazón se alegra porque tengo el amor mío Sí, corazón, sí, ya se va a lo que es amor Sí, corazón, sí, ya se va a lo que es amor Sí, corazón, sí, ya se aleja en los olores Sí, corazón, sí, ya se aleja en el tiempo Ella vive el año nuevo, la tienda ya está caliente Se ve en el estreno, la tienda ya está caliente Se ve en el estreno, la tienda ya está caliente Este día se lo vende Se ve en el estreno, la tienda ya está caliente Se ve en el estreno, la tienda ya está caliente La tienda ya está caliente, la tienda ya está caliente Yo, corazón, sí, ya se va a lo que es amor Música 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 Música